Buenas y bienvenidos, este es tu podcast Oasis Geek, te he hablado del servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de la serie del pingüino, episodio 4 que se sigue poniendo cada vez más buena realmente porque vemos un episodio que vemos literal la locura de Sofía Falcone y a la vez la venganza, so vamos a ver qué pasa en este episodio, vamos a hablar de eso, pero antes vamos con la intro. Suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com Ahora bien, como les dije en la intro, esto es un episodio que vemos como llevan a la locura a Sofía Falcone y a su vez pues ella procede a hacer venganza de ello y no estoy hablando del pingüino y ni nada de eso, no es relacionado al pingüino, del pingüino vamos a hablar más adelante, Pero esto es un episodio que más bien se centra en darnos ese backstory de este personaje, el de Sofía Falcone, de dónde ella viene, qué le pasó, por qué ella es así Y todo este tipo de rumores que se iban hablando, por qué tienen las marcas del cuello, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas nos las comentan en este episodio que es a estilo flashback, donde, bueno, ya ella siendo adulta, porque más bien la vemos a ella siendo adulta, en todos estos flashbacks, pero enseñan una escena de ella de niña cuando encuentra a su mamá muerta Y es muy triste, qué pasa, este detalle es muy importante de cara a lo que le va a pasar más adelante en el episodio Y qué pasa, vemos también esta situación no solamente de su madre, sino de otras personas que también han sido encontradas de la misma forma muertas o estranguladas, horcadas, etcétera, que también Pues ya sabemos, el denominador común de estas muertes está siendo Carmine Falcone, el papá de Sofía Falcone, qué pasa La situación es que Sofía está en duda, ella tiene la duda de que si fue su papá o no, ya que su papá tenía rasguños, la madre tenía las uñas voladas como uñas de forcejeo de evitar que te ahorquen Técnicamente son señales claras de que fue él y ella tiene este encuentro con una reportera que básicamente está asociada con el FBI Y en ese encuentro que tiene con esta reportera, pues ella no da ninguna declaración, no da ninguna información Pero una reportera que está investigando a Carmine Falcone, qué pasa, Carmine Falcone se va a enterar de esto Y al él enterarse de esto, gracias al pingüino, porque el pingüino para ese entonces, aquí vemos la referencia de que él era el chofer de Sofía Ese era su rol en la organización, ser el chofer de Sofía Falcone, así fue que empezó y es real y aquí lo vemos Ahora, aquí el detonante es que Carmine Falcone sabe que Sofía está desconfiando de él Y también hace el detonante de la desconfianza de Sofía hacia el pingüino, por eso es que vemos que ella desconfía del pingüino Y es por este hecho de que el pingüino le dijo a Carmine que ella se encontró con esta reportera Que aunque ella no hizo nada realmente, pues Carmine Falcone no lo tomó con buenos ojos Y literalmente él le tira un trambo a su hija, a su propia hija le tira un trambo porque hace que las autoridades Desvíen su atención de esas muertes hacia Carmine y se las achaca a Sofía Y aquí viene el meollo del asunto porque esto llevó, porque sabemos que Carmine fue el que hizo esto Y no tan solo eso, sino que también la familia estuvo coludida con Carmine Falcone para tirarle más mierda a Sofía En declaraciones como que ella se volvió loca, pues justificaron estas muertes de un trauma que ella tuvo de pequeña Por la muerte de su mamá y las achacaron con estas situaciones y se aprovecharon de eso Ahora Sofía es la hackman, o sea la ahorcadora, y esto lleva a que la pongan en Arkham y la vayan evaluando Que pasa en esa evaluación, también el doctor está coludido con Carmine que se va a encargar de que Sofía no tenga ese juicio Porque le dicen a Sofía, vas a tener un juicio en 6 meses, pero tiene que pasar 6 meses en Arkham Y en esa evaluación que le están haciendo a Sofía, es que se forma el tostón Porque Sofía la van corrompiendo, la van corrompiendo y tirándole carnadas a ver si las coge ¿Qué pasa? Ella no coge las carnadas, no las coge Hasta que recibe una visita de su hermano y técnicamente su hermano le dice que Sofía no va a ver el juicio para ti Yo voy a tratar de hacer todo lo posible de intentar sacarte de la cárcel, o sea de Arkham Pero no va a haber juicio para ti, porque los médicos dijeron que tú no estás apta para un juicio Y literalmente ahí sí Sofía se vuelve loca, porque ahí logran hacer que ella haga lo que ellos querían que hiciera Y termina matando a una mujer en Arkham de esa misma locura Y nada, en este proceso que ella vive en Arkham, conoce al Dr. Julian Roach Que se veía que él sabía que ella estaba bien Él sabía que estaba bien, él dudaba del proceso que estaban haciendo con ella Y él intentaba cuidarla, pero no pudo Inclusive él se va de Arkham, abandona Arkham Y luego se reencuentra con ella cuando ella está fuera de Arkham So la serie lo que nos hace en este episodio es contarnos este backstory de Sofía Falcone Que no conocíamos, plus nos da razones y motivos de por qué ella actúa como está actuando actualmente Como ella es y nos dicen por qué desconfía, como les dije, del pingüino por ejemplo Que la familia la dejó sola Y en esa conversación que está teniendo con Julian Roach Cuando pasa el Revolu que llegan los Maroni a intentar atacar a Oswald Julian Roach es el que la salva porque ella lo llama Y están en su casa, en su consultorio, no sé Pero están en el lugar de Julian Roach donde él le dice a ella Necesitas un fresh start Y literalmente ella se lo toma explícito Y ok, no comienzo, lo voy a hacer Pero se ve este asunto de que Julian Roach tiene como que un interés amoroso en Sofía I guess Porque así es que se ve, porque hay una escena que se ve como que él se está acercando Y quiere desplastarle un beso, no se lo da Pero se ve como que ese intento de interés amoroso A menos que él tenga otros intereses por el lado Recuerden que yo lo ato más con este personaje de Scarecrow del espantapájaro I guess que él va por ahí los tiros Porque el espantapájaro no se llama Julian Roach Julian Roach como que no tiene ningún Yo lo comenté, no tiene nada atado a algún personaje de DC ni de Batman So no sabemos quién es Pero es un misterio todavía saber quién es Hay que ver cuáles son sus motivaciones No las sabemos tampoco Todavía no nos están comentando nada de este personaje Pero poco a poco, poquito a poquito nos están dando cositas Y ya vemos que él tiene algo con Sofía Tiene algún interés con ella Ya sea amoroso o lo que sea Pero tiene algo con ella Y en esas palabras que les comenté del Fresh Start Ella decide tomarlas, como les dije Y encarar a su familia En una escena familiar que están teniendo todos Donde ella les dice muchas cosas Como por ejemplo la última vez que yo vi la familia así Fue el día del cumpleaños de mi papá Que todos se acuerdan que fue el día que me llevaron para Arkham Estuve 10 años, etc. Y ella les comenta todo eso que pasó Como sacándoselos en cara Porque tú, tío Luca, tuviste que ver Johnny Beatty tuvo que ver Tú tuviste que ver Todos declararon en mi contra Y todos dijeron cosas en mi contra Y no solo eso Sino que luego de que pasara esta cena Sofía hace algo que yo no lo vi Ni realmente Sofía coge Y como que tira un veneno Por los ventiladores de la casa Ella cierra todas las ventanas Y a la única persona que salva Que saca de la casa Es a la nena La hija De la muchacha esta Que siempre como que le está dando de codo Que es hipócrita con ella Pero cuando es con la nena Pues ella viene Salva a la nena La saca de la casa Y deja una ventana Abierta de un cuarto Todas estas Yo pensé que era el cuarto de ella La dejó media abierta ¿Qué sucede? Cuando ocurre eso Pasa la noche Llega la mañana Ella entra a la casa Todos están muertos En la casa Literalmente todos murieron con el veneno Y ella entra con máscara y todo Todos murieron con el veneno Y no tan solo eso O sea Mano Ella tenía motivos de sobra By the way Para hacerlo O sea Ella cobró venganza de todas Esas personas Y Estuvo curioso Que ella camina por toda la casa Sube al cuarto Donde está Johnny Beatty Y lo levanta Johnny Beatty es el cuarto Que ella dejó la ventana Semi abierta Él no cogió el veneno Lo dejó vivo ¿Qué razón habrá tenido ella Para haber dejado vivo A Johnny Beatty? Es muy interesante Porque Este es un personaje Que se está convirtiendo Más importante De lo que parecía ser Porque Todo el mundo Quiere clavárselo Pero No entiendo Por qué lo dejaron vivo I don't know El detalle es que Es que también Ella necesita un aliado Y ella sabe Que el que tiene Los verdaderos cojones Johnny Beatty Tal vez por eso lo hace Porque sabe que el tío Es un pendejo Y por eso por ahí Fueron la vuelta Y sabe que Johnny Beatty Si tiene cojones Y Johnny Beatty Si le enfrenta Y este tipo de cosas Hay guests que necesita Johnny Beatty por eso Pero la realidad Es que es muy interesante Que lo haya dejado vivo Y quisiera saber Qué vaya a pasar con él Y por qué lo dejó vivo El detalle es que Ella lo levanta Para ir a caminar por la casa Obviamente Esa escena no la enseña Porque el episodio termina Pero ya sabemos Que ya los mató a todos Y como les dije Ya ella tenía las razones Y los motivos Para matar a toda esta gente Porque toda esta gente La habían dado de codo Durante toda la serie Pero el episodio Lo que hace es fortalecer Esos hechos Y te da más Razones aún De por qué Ella hizo lo que hizo Porque sabemos Que toda esta gente Se la clavó Básicamente Y que Al final del episodio Pues Bueno Es un episodio muy bueno La realidad es un episodio Bueno Y necesario Porque Si nos deja con la pregunta De qué va a pasar ahora Con los Falconi Que no están en el panorama Ya que Sofía los mató Y en teoría Le hizo el favor al pingüino De que ya no están Todos los Falconi Que el pingüino Ahora se tiene que centrar Más en los Maroni Y claro Si existe Sofía todavía Pero es más fácil Bregar con una Que bregar con La familia entera ¿Me entiendes? Eso es un poco más fácil En ese sentido Le hizo un favor al pingüino En cierto sentido Y No solamente eso Pues ya Sofía sabe Que el pingüino Fue quien mató a Alberto Al hermano de Sofía Y sabemos Que Que esta muerte Cala bastante Por el hecho De que es la única persona Que se preocupó por ella Cuando ya pasó Todo este proceso En Arkham So Esa muerte duele So es un episodio Necesario Para la trama Contestar estas preguntas Y más o menos Ver lo que realmente Ya vivió Porque así Te metes en carne propia Y puedes tal vez Entender De No es lo mismo Que lo mencionen Que lo digan Y Ok Se queda en tu imaginación A literalmente Verlo Y tener ese sentido Un villano De Batman Y Batman Se va a tener que enfrentar Con el dios mediante En algún momento Así que Seré interesante Como la serie Termina en ese sentido Eso Quiero saber La opinión de ustedes De cara A lo próximo Que viene Especialmente ¿Por qué razón Sofía Dejó a Johnny Viti Vivo Quisiera saber Qué piensan ustedes Qué teorías Tienen al respecto Lo estaré leyendo En los comentarios Y sobre todo Suscríbanse En el canal Denle a la campanita Denle like A este video Si te gusta el contenido De igual forma Síganme en nuestras Redes sociales Y pasa por nuestro Website O asigispr.com Así que Muchísimas gracias Por nuestro apoyo Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye Chau